buenos días hoy es día de pan y me han pedido mucho que les prepare el pan de plátano ahorita se los voy a presentar los ingredientes no los puedo tener todos aquí pero se los voy pasando poco a poco y luego ya que haga la receta yo se las voy a publicar en se las voy a poner en la publicación escrita se la voy a poner en el vídeo no se preocupen ahí lo buscan miren aquí tengo aquí estoy machucando son dos plátanos mire dos plátanos de este tamaño miren son dos plátanos así pero lo va a machucar así lo va a presionar nada más para luego mezclarlo así ya lo vamos a dejar listo así ha presionado miren ya así batido y luego ya al mezclarlo ahí se va a batir más vamos a reservarlo aquí voy a agregar los ingredientes secos miren estas son dos tazas y media de estas tazas medidoras de harina de trigo esa harina integral por eso la ven cafecita miren ya la cerni todo esto va a ser nido miren le voy a agregar una taza de azúcar todo lo seco primero miren aquí una esto es tantita sal miren es una cucharadita pero yo le agrego menos 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 sal para que no salga salado y esta es canela nada más que se me desparramó miren aquí está la canela molida yo la mueble aquí en un aparatito para que salga más sabrosa estas son tres cucharaditas y media de royal así se le agrega todo y esto va a ser lo seco lo mezcla todo así va a quedar mezclado para que al batirlo todo quede parejito entonces lo retiro miren aquí tengo tres piezas de huevo los voy a mezclar los voy a batir mejor dicho un poco y esto lo vamos a reservar aquí ya tengo la harina miren estas son ocho cucharadas de aceite de estas cucharas miren son ocho cucharadas de aceite me parecen poquitas pero por algo está la receta así si no ahí tengo una poquita de mantequilla que me gustaría agregarse este de aquí le voy a agregar miren aquí tengo no es no es molida miren como no la pese se las voy a medir con la cuchara una dos tres cuatro miren y media cuatro y media cucharada de nuez molida está recién pelada y molida entonces aquí le voy a agregar leche la pueden hacer con leche de litro yo la voy a hacer con leche de litro miren aquí había guardado un poquito pero aquí la voy a la voy a llenar la taza una taza de leche de litro también lleva agua pero mejor le voy a agregar leche ya se ocupa más leche pues más agua pues le agrego le agrego aparte no de esta entonces aquí ya la voy a batir toda la voy a poner aquí en el huevo porque en fin que ahorita lo voy a lo voy a mezclar le está haciendo falta la leche voy a prender el horno de una vez amigos lo puse a 450 todo lo que da mientras mientras preparo esto y ahorita le voy a bajar no lo puedo hacer muy aguado porque porque le falta el huevo aquí están los tres huevos y esto le va a hacer que se haga más líquidos y también falta el plátano que es la estrella de la de la y el pan y 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 lo voy a probar a ver cómo está de sabor está muy bueno de dulce está muy bueno y ya cuando se calienta ya se pone más desabridito voy a retirar esto para despegar de las paredes lo que haya quedado pegado así hagan ustedes para que no les vayan a quedar hechos bola y y y y y y y y ya no necesita más leche voy a traer el molde ahorita regreso aquí aquí tengo ya el molde miren lo voy a agregar está engrasado y enharinado y 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 frente a la cámara y no se vea y así ya miren ya quedó un poquito se lo voy a ir retirando así ahorita se lo agrego ahí si ustedes le quieren dejar esto pues se lo dejan y si no pues se lo se lo ponen así como yo así entonces ahora si le voy a dar un golpecitos aquí y ya lo voy a meter al horno tengo el horno calentando a 450 le voy a bajar a 400 no a 360 para así dejarlo y luego les voy a decir qué tanto tiempo va a agarrar va a agarrar de perdida una hora porque está gordito vamos a checar ahí está 360 luego regreso ya que esté para mostrárselo ya voy a sacarle el pan del horno miren qué bonito estuvo lo calenté a 450 grados el horno luego lo bajé cuando ya metí el pan lo bajé a 360 grados porque en este horno es el doble que en el de la estufa en el de la estufa sería 180 aquí es 360 entonces ya si lo dejé y duró 60 minutos cociéndose entonces les voy a mostrar miren cómo está ya que se enfríe entonces ya lo voy a sacar para para que lo vean miren usted lo van a meter y va a salir limpiecito el tenedor o el cuchillo lo que le metan es que ya está cocido ahorita regreso ya que se enfríe para voltearlo miren ya se enfrío un poco está un poquito calientito pero así lo voy a sacar miren ah ah esto se lo pongo porque para que no se me tire de las de donde ensambla con este con este papel así miren pero le voy a mover de aquí siempre está calientito todavía así le voy a a girar a ver cómo queda así ya se puede despegar todavía está pegado bueno lo voy a poner así miren o lo quito así nada más y ya ya que se enfríe bien lo voy a le voy a quitar de aquí para que vean cómo lo voy a cortar todo chuequito amigas pero lo estoy cortando ya que se enfríe ya lo voy a poder levantar de aquí del molde miren qué cocidito está y aquí ya lo tengo lo pueden decorar con lo que gusten hay decorarlo con algo yo no lo de lo decoro porque ya tiene mucho dulce no puedo comer mucho dulce o crema chantilly y algo que le pongan les quedaría muy sabroso este es integral si lo hacen de harina pues también les va a salir muy rico ya lo voy a probar para que ustedes lo vean y para decirles cómo está de dulce o si les faltó o le sobró porque cuando los te provee así crudo estaba dulcecito pero ya ve que al cocerse los tamales o cocerse el pan ya ha cocido ya ya como que pierde un poco de dulce entonces así voy a voy a probarlo yo miren el panecito miren qué rico miren está esponjadito miren mmm miren quedó doradito está vaporizando todavía está calientito y le salen muy sabrosos los pedacitos de nuez un vaso de leche ya miren aquí está aquí se lo presento me donde lo partí ya que se enfríe bien lo voy a sacar de aquí y ya se los voy a mostrar en las fotos interiores de la página en youtube no puedo pasar las páginas interiores pero las voy a pasar aquí muchas gracias amigas muchas bendiciones nos vemos hasta el próximo vídeo y este y ayúdenme a compartir mis vídeos y suscríbanse a mi página de facebook y a mi a mi canal de youtube también muchas gracias muchas bendiciones cuídense mucho y aquí nos vemos con el favor de dios muy pronto adiós amigos muchas bendiciones miren miren amigos aquí está terminada ya la el pan de de plátano que me han estado pidiendo miren está bien sabroso contiene también nuez está riquísimo amigas se los recomiendo que lo preparen miren yo aquí ya 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 corte un pedacito mire ya lo probé está muy rico no está dulce de más ni le falta tampoco está muy sabroso se los recomiendo que lo preparen para que coman tomen con su cafecito coman esta rosca con su cafecito una rosca de plátano muy deliciosa muchas gracias amigos entran a mi página de cocina tutuli este suscríbanse para ahí que ahí aprendan a hacer comidas sencillitas muy prácticas pero muy nutritivas muchas gracias amigas y también en el canal de mi canal de facebook de youtube también ahí pueden entrar a mi canal de youtube y ahí están las mismas recetas muchas gracias amigos y muchas bendiciones nos vemos hasta el próximo vídeo adiós amigos y compartan mis vídeos que es muy importante para que me ayuden adiós amigos miren destertulado cómo está miren cómo quedó bien bonito quedó miren está precioso lo pueden adornar usted con crema chantilly con lo que guste alguna fruta y van a comer muy a gusto adiós